Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí, Seco B Barracones. Hemos vuelto hoy Leopard HPA, una modificación muy básica, Wolverine, cámara Max Model, gatillo Max Model, sistema HPA de Wolverine, nada. Y cañón Lilacs, tampoco nada de otro planeta. Aquí con mi camarita, mi binomio, Fabri, muchas gracias. Primera partida del año, volvemos a Barracones, estrenamos otra vez después de casi un año sin venir, porque hemos estado en muchos otros campos y ahora por rotación nos tocaba este. Va, venga, espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, pulgar arriba, ¿y qué más? Darle like. Darle like, hacer algo, hacer algo, comentar, venga va, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Uy, la puta! ¡Granada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Baja la mano! ¡Gracias! ¡Gracias, guapo! ¡Gracias! ¡Contacto al fondo! ¡Avanzar, avanzar y eliminar! ¡Avanzar y eliminar! ¡Muerto! ¡Cógeme la granada, Fabri! ¡Eh! ¡Compi, compi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Horla, avanza, avanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Pero si no avanzar vi los que están ahí. ¡Avance, pase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanzar y eliminar los aquí! ¡Que no! ¡Toque! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo vi, no lo vi, perdón, muerto todo, muerto todo, no lo vi, perdona tío, no lo he visto, no lo he visto, granada No stands for services,lagrado esto, guardando esto ¡Wuerto! ¡Sic下 Jack! Mundo, muerto pasa A ver… A ver… No puede ya… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Seguro? ¿Abrir todo? ¿Aquí nada? ¡Suscríbete al canal! 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 y ah y 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 ¡Escudo! Granada, granada, ¡rápido! ¡Vamos! Entran, entran chicos, están aquí. Granada, escudo, escudo está aquí. Hay que elevar la salchicha. ¡Venga Fabri! ¡Los cuarentones! ¡Esa tropa! ¡Puta madre que lo parió la cuesta arriba! Esto sí que es la cuesta de enero. Mira con mi adelante. Mira con mi adelante el treintañero. ¡Hijo de puta! ¿Cómo se nota? ¡Chin, chin Fabri! Espera, a ver cómo lo dejamos. ¡Chin, chin, chin aquí! ¡Y otra! ¡Vamos! ¡Hala chicos! ¡Mata, mata! ¡Hasta que termine! ¡Muy grande cabrones! ¿Cómo has defendido ahí? ¡Maco! ¡Muy grande, Fabri! ¡Muy grande chavales! ¡Muy chico! ¡Eh! Cuando salíais por la puerta estaba ahí a un metro ya. ¡Justo, justo! ¡Joder! ¡Estaba ahí el escudo! ¡A un metro detrás! ¡Justo salíais por la puerta estaba ahí el escudo! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Escudo, escudo! ¡Escudo, escudo! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Un metro detrás! ¡Guau! ¡Mata, mata, mata! ¡Hera una granada ahí y palmamos! ¡Ahora mata, mata, vamos para arriba! ¡Aquí, aquí, aquí arriba! ¿Aquí arriba? ¡Vale! ¡Ay! ¡Eso, trapo y ese mercenario! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!